Cuando tú quieras Vale Más o menos que delay tenemos En general 15 segundillos pero no lo tenemos Vale Perfecto Pues vamos al lío Muy buenas a todos Bienvenidos aquí Max de Málaga World Games Oh wey 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 Que tal Como veis no soy No soy Irra, no soy Max Que está conmigo aquí En el pinganillo por eso va a estar muy pendiente De lo que estemos haciendo Nos está vigilando Que nada que es un placer para mi estar aquí con vosotros Con la comunidad de Málaga World Games Y nada espero que lo paséis bien Que hagáis muchas preguntas Que compartáis el vídeo Y que le deis mucho apoyo al canal Y ya está Por si no me conocéis Soy Antonio Peña Y pinto figuritas Como vosotros Así que nada Tú échame una mano Vale Max Antonio Peña pinta qué cosa Vale Pues esta mañana en el directo Del Patron Hemos avisado de un directo ninja Para esta tarde Y nada Se nos ha ocurrido Así un poco improvisado No podemos decir que esto haya sido pensado ¿Verdad Max? Vale ¿Quieres que pase tu audio? ¿Podría pasar tu audio? A ver si podría A ver si se puede No, no, no Yo tendría que darte paso Aquí en A ver Salida de audio No Entrada de audio No Salida Salida Sería Alta voces No Yeti Aquí Habla un poco Muy buenas tardes ¿Cómo estamos señores? Yo me parece que esto está Está dando la onda Así que me parece que sí Bienvenidos a un directo más De Antonio Peña Miniaturas Boicoteándome el canal Se lo hemos hackeado Le hemos hackeado al internet Sí, sí Buenas Buenas MP Studio ¿Qué tal? A mí me puedes pintar Te refieres a un pecho O alguna parte del cuerpo Que no hayan mencionado Sí que se te oye, ¿no? A ver Supongo que se me ha seguido vendido Sí, sí Yo te percibo la onda Si en algún momento Distorsiona tu voz Yo te doy menos volumen Y ya está, ¿vale? Mira Por aquí dice en el chat Que se oye, se oye Pues eso es fantástico Eso es fantástico Mira, lo bueno de todo Es que no tengo por qué Abrirme el directo mío Te puedo seguir Desde la sala de control Con el chat Así que gente Ya sabéis Si tenéis preguntas Para Antonio Yo se las voy a formular En audio ¿Vale? Para que haya Pues eso Un delay como máximo De 15 segundos Entre vuestras preguntas Y que Antonio las Las sepa Y ahora ya Si no os importa Antonio Antonio quiere Quiere eso Quiere presencia Y Antonio necesita Pues eso Que le hagamos un poco La pelota Ya sabéis Cómo va el tema En el canal Vosotros tenéis Al pintor contento Y el pintor vuelve Otra vez Así que Dadle al puñetero botón De compartir Antes de que se ponga Aquí a darnos Una clase magistral De cómo pintar Ultrapitufos Están preguntando ¿Qué base de imprimación Has usado? Pues eso es lo primero Que os voy a comentar Este azul Que se ve bastante fiel En cámara De como lo tengo yo En persona Está precioso Precioso Y la verdad Que está feísimo Que lo diga yo Pero este El azul pitufo Más bonito Que pintar en mi vida Es la imprimación Lo primero que he hecho Ha sido como hago Siempre Siempre Dale la imprimación Negra De Blascao De Citadel Y luego de eso Le he dado Con el blanco De Citadel La intención es Con el negro Le doy una capa plástica Que cubre muy muy bien Y protege Y así Al roce Como veis Pues resiste bastante bien Aunque se mancha un poquito Como es también normal Y después con el blanco Lo que hago Es que las siguientes capas Que vaya a dar Se queden muchísimo mejor Porque en el negro Algunas veces Vemos como que patina Un poco Y desliza la pintura Como veis Como que Desliza Y es un poco Incómodo pintar Vale Entonces con el blanco Lo que hacemos Es que Las siguientes capas Se queden muchísimo mejor Y después de eso Lo que he hecho ha sido Una capa con aero De este magnífico color Que suele Satinar mucho Que es azul oscuro Y queda precioso Sobre blanco Aquí lo estáis viendo Porque en fin Esto ni trampa Ni cartón Por aquí están preguntando Si A ver Que va a ser No, no, no Es más claro Que un azul de ultramar ¿Verdad? Es más claro No, no, no Es más oscuro Lo que pasa es que está sobre blanco Al estar sobre blanco Los colores también Los colores siempre se ven afectados De la capa anterior Echadme una manilla ¿Vale? Intentad compartir el directo este En todos vuestros círculos En vuestras familias Bueno, gente que le pueda interesar Claro En Whatsapp Oye, y que si no les interesa También Que básicamente van a pintar El 30 de compuesto O sea que Simplemente cambiéis los colores Y aplicáis las mismas técnicas Que haga el señor Peña Y ya sabéis Va a ser interesante Perfecto El azul Casi siempre En los pigmentos de Vallejo Tanto el azul como el rojo Se atinen un poquitín O un muchín ¿Vale? Entonces lo que estoy haciendo Es añadir un poquito de AK Interactive A la mezcla Voy a hacer una pequeña prueba aquí Y después nos vamos a la mochila Vamos a intentar ser muy sutiles Muy como le gusta A Game Workshop Mediante Perkins Si alguien sabe lo que es una Perkins La puede explicar en el chat 50% de mezcla de agua 50% de pigmento Spoiler Spoiler A ver Jonathan Valdeolivas pregunta Peña, ¿me aconsejas un color de spray Para pintar puños carmesí? De Workshop no tiene Algún spray que conozcas de imprimación Puños carmesí Son un azul Oscuro Es que claro Jonathan El problema es que le preguntas a Antonio Por los puños carmesí Y a lo mejor no sabe Como sea el toro A mí tiene suerte Porque he estado hilando Mentalmente Hasta que he descubierto Que son el puño rojo Y la armadura de marinero De Pitofor Sí, un azul más oscuro El toro en Antonio de Boz Me relaja No voy a contestar A eso Vale Vamos a hacer una cosa Que Están pidiendo Perdón Están pidiendo Lo de Chivos Bajar la música Por favor Si no Es una molestia O si no es mucha molestia No sé si es que está muy alta la música Es que no estoy oyendo al directo Ahora mismo Voy a ver yo ¿Qué puede ser eso? Tiene voz de líder sectario ¿Qué os parece? ¿Pero qué os parece? Voz de líder sectario Me han dicho de todo Pero no me han dicho eso jamás Tiene voz de líder sectario Irla Valdis 88 ¿Es amigo o enemigo? Pues supongo que amigo Es broma, hombre No lo sé Bueno, líder sectario No pasa nada Si eres el líder Del club de los chupapinceles LOL No, no, no soy líder De hecho De hecho Ahí tiene una directiva Y yo no soy No formo parte Nunca he formado parte Vale Aquí Decidme si se ve bien Estoy añadiendo un poquitín De carne dorada Mira El carne dorada Es un color que Es luminoso Contiene amarillo Y contiene mucho rojo También Entonces Es mejor que utilizar Solamente blanco Porque Al usar blanco Desaturamos demasiado El color Y aunque ya lo estamos Le estamos incrementando La luminosidad Lo que intentamos hacer Cuando añadimos Ese color al azul Es que no se vaya Al celestón aburrido Típico Sino que Empecemos a definir Volúmenes Aquí Que empecemos A definir volúmenes Sin tener que abusar Únicamente De De la luminosidad Que nos vayamos Desplazando Con el círculo cromático Y así pues Le da un aspecto A la figura Mucho más bonito Y que encaja Mucho mejor Bueno Antes de que el señor Peña Siga con sus explicaciones Quiero matizar Que desde el grupo De Mala Wargames Si Si es verdad Que no podemos Llamar a esto música Pero por desgracia Es su sesión Y si se espera Con este tipo de música Que le vamos a hacer Vamos a ver Mira que no saberte El color Max Oye Vamos a ver Puños de carmesí El único color Que yo me sé De los puños carmesí Es el rojo sangre Cuando explotan La armadura Cuando los mato Es lo único que me importa Gracias por compartir Por Instagram ¿Qué más hay por aquí? Con éxito en el boss Todo lo que digas Está bien Así me gusta Valdis88 ¿Ves ese amigo? Con respuestas como esas Se saben que es amigo Bueno Si os gusta que el señor Peña Esté aquí Y queréis que siga Pues ya sabéis Apretad el botón De compartir Y ya de paso Le dais un like Y si os gustan Los ultramarines Dadle un like Y si os gusta también Muertos Pues también le dais al like No, no, no Muertos no Por favor Yo soy súper simpatizante Mejor escribir un comentario Te estás ganando enemigos Aquí No veo Sí, aquí hay mucho Mucho hereje O como Bueno, aquí hay de todo Aquí hay de todo Hay incluso Robot malignos Como Corosu Mira Ya están aquí Este debe ser De los tuyos Antonio Un tal Miguel Pérez ¿Quién es el Antonio este? Acaba de empezar En el hobby Por lo que veo No es de los míos No es de los míos Bueno, a lo mejor es de los míos Pero A mí que es de los tuyos Sí Coña esa parte Aquí el señor El señor Dark Grumpy De los Crying Grumpies O Alejandro Alonso Está aquí Haciendo un subterfugio En el chat A ver ¿Qué magnum se compra Para disfrutar de un helado Mientras ve el señor Peña de Pinta? El otro día El otro día estaba viendo Un vídeo Bueno, que de hecho Comenté de los Grumpy Y estaba Dark Y es que es súper gracioso Vamos a ver Hay que estar hechos Otra pasta Para cuando Te dicen Voy a pintar el hate Y te dicen No, no lo vas a pintar Y dices Sí Y tengo un Instagram Que lo demostrará Tío Y es como Me pareció como un clickbait Súper guapo Sí, sí Pero mayor patada En los huevos Ha sido para el señor Dark Cuando ayer por la tarde Salió La ampliación del caos Del Games Workshop De los devorables de mundos Con el Lord Executener Y se quedó Se quedó Dark diciendo O sea Los del hate No ponen las miniaturas Porque son demasiado Sangrientas O odiosas Y me saca Workshop Esto Uf Pero que es súper sangriento ¿O cómo? Es que no lo he visto todavía No lo he visto aún ¿Juego de monos? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? ¿Te lo pongo? Yo me sacó Mirad la importancia que tiene perfilar Estoy ahora mismo pintando el símbolo de Ultramar A más de uno le estará provocando Sarpullidos A ver, perdón Que me ha hecho aquí mi hijo Una bomba de humo Pues nada, como estaba diciendo Nos hemos adueñado del canal Sí, a mí me ha llegado Antonio Peña Me ha dicho, ¿quieres que pinte ese marine Que me ha regalado? Que ya se han decidido por la cuenta de Instagram ¿Cuál pintar? Y yo, claro, haz lo que quieras Bueno, pues venga Vamos a tu casa Antonio, tú estás más tranquilo en la tuya Con tu ordenadorcito Con todas tus cosas El fin de semana, yo tengo al keko Venga, vamos a probar cosas nuevas Dice Sergio No nos engañas, estás pintando solo con agua No se ve nada Es porque normalmente acuso mucho más el contraste Y ahora estoy pintando como súper veladuroso Claro Mira, David Marquina Benito te dice Un saludo a todos desde Cuenca ¿Pintarás las medallas después o antes de pegárselas? Las medallas están aquí La verdad es que no sé ahora mismo ni dónde van las medallas La medalla, una va debajo de la espada, ¿verdad? Sí, creo que sí que una va debajo de la espada De todas maneras, no sé Cuando llegue a casa saco la revista y te digo dónde van Vale Miguel Pérez dice A ver, tengo una pregunta Es el mismo Miguel Pérez Estoy terminando de pintar un Magnus El rojo Y quiero pintar el arma con NMM Es no metal metal No sería metal no metal No sería MNM Bueno, lo habrá dicho en inglés Metal no metálico o NMM no metálico metal Vale ¿Tú crees que quedará bien el resto de armadura Esta con colores metales normales? Si te pones a hablar No, 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 no Toma El mono Un saludo todo desde Cuenca Pintar la medalla después de después de ver Pues cuando sepa dónde van Las voy a poner seguramente después Porque me quitan mucha visión ¿Tú crees que quedará bien? A ver UNSH dice ¿Por qué no soléis poner las cabezas con casco? A mí personalmente me gustan más en general Hombre, yo intuyo que es por ¿Las cabezas con casco o sin casco? Espera, que he perdido el comentario Creo que sin casco Él la quiere con casco ¿Por qué no soléis poner las cabezas con casco? Hombre, porque el señor Peña lo que querrá es hacer su parte de carne En un marine espacial la única parte que llevan Descubrirte ahora mismo es el casco Más que nada para que haya algo diferente Si no, todo es azul pitufo ¿Veis? Mira, cuando estoy pintando plano La luz normalmente Es direccional, entonces si vais a Pintar Este plano como paralelo de este Esto está reflejando luz Esto está reflejando luz, pero luego estos dos No reflejan tanta luz, lo pintamos en sombra Así queda raro, pero luego al girarlo Mirad la experiencia, que chulo y que contrastado Estoy aplicando algunos lavadillos con tonos oscuros Añadiendo un poco de negro al azul prusio oscuro Para provocar contraste en las sombras Y se lo voy a aplicar a todo Porque así Sergio no me va a decir que estoy solamente pintando con agua De la otra manera No lo puedo garantizar Valdis, hay otras formas de escribirlo Ya sabéis, Youtube, Family and Friends ¿Qué ha dicho Valdis? Soltar el Un amo Sí, sabemos, entendemos perfectamente El significado, pero el problema es que Por desgracia el algoritmo de Youtube Eso lo clasifica como palabras malsonantes Ya sabéis que en castellano estar de Un madre No es lo mismo que tú Un madre ¿Sabes? Entonces Pero está Youtube ahora criminal con eso Por eso Por eso, por desgracia Por desgracia saltan los algoritmos Y nos la cargamos Pero además que no tienen ni por qué saltar ahora Que pueden saltar dentro de 5 años Y te cepillan el vídeo Está la cosa Tensa Mira, estoy aplicando un pequeño lavado De oscuro Esto es muy, muy sencillo Pese a que parece Que estoy simplemente aplicando un lavado de tinta No es así, ¿vale? Es un pincel bastante controlado Que evita que deje la mancha típica Qué majo Qué majo Darth Dice Te ahorras de pintar los ojos Y le pones el casco Sí, bueno, pero Tienes que pintar los ojos del casco, ¿no? Que son LED Ay, Dios ¿Quieres que te mutee? ¿Cuando pase cosas así ¿Quieres que te mutee? No, no Se me puede mutear yo mismo en Skype Si es que tengo al niño Vale Ya parece que se ha relajado por siempre Le ha dado el ataque El ataque especial No, si el problema no es cobrar Valdis El problema es que En lo que va de mesa Youtube ha cerrado 400 cuentas Por no ser family and friend El que no cobres por un vídeo No es un problema El problema es cuando te mandan todo tu trabajo A hacer puñetas por Pues eso Por el simple chat de la comunidad Que no es ni siquiera algo que hayas dicho O hecho tú Sinfonía, exacto Ya Sí, sí, sí No, no es coña Por eso Vale Siempre que utilicéis el azul Prusia oscuro Meterle el barniz ¿Vale? Se utiliza como método correctivo Y también como método preventivo Para evitar que se atine O para corregir el satinado Es medio igual cuando lo hagáis Pero lo hacéis Señor, sí, señor Señor, sí, señor Aquí ya Vale, perfecto Muy bien Aquí vamos a ver ¿Ese Marine Antonio lo va a pintar A los Games Workshop O a los Metal no Metal? Yo creo que lo va a pintar A los Antonio Peña Fíjate lo que te digo ¿Eh? Este es capaz de sacarnos cromados Buena respuesta Conociéndole Fert Chunomino Madre mía Vaya nombrecitos Que os ponéis algunos Muy bien Bueno, vamos a cambiar de tópico Vamos a centrarnos aquí En la pintura ¿Cuántos de vosotros Tenéis ultrapitufos? ¿O cuántos de vosotros Os encanta matar ultrapitufos? Porque yo soy de los segundos Eso es muy importante Lo más importante de todo Es que Si os gusta como pinta El señor Peña Últimamente está haciendo Muchos, muchas Partes de sus directos En abierto Así que os aconsejo Encarecidamente A que visitéis su canal Y si queréis aprender a pintar Lo que son diluciones Lo que son Bueno, desde Principios básicos De metal, no metal Y demás Todo eso está en abierto Está en su curso básico De pintura Así que ya sabéis Cuando acabe el directo Os pasáis por su canal Ya que estamos Y si ya le queréis Seguir en Instagram A vosotros ya Eso ya lo dejo En vuestra Es como a Darth Ahí queda Vosotros veréis Así me gusta Que no te guste 40k Pero si te gusta Como pinta El señor Peña Pues nada Habrá ya alguna figura Ya está Roy subiendo Kekos del año Katapun ¿Cómo le gusta ¿Cómo le gusta Este hombre ¿Cómo le gusta Este hombre Hacer punteados Con los pinceles Del Conquest? Si, si Se gusta Se gusta Miguel es de los míos De mi equipo Tu equipo Ah, ya es tu equipo El mío Que no hombre Que sigue Tú también Que eres de mi equipo Coño Madre mía Madre mía A ver Que están por aquí Así me gusta Sí Ya estamos aquí Creando order tool En el chat Ya por aquí dicen Fake patch Dice que donde Estén los puños Carmesí Que se quiten Los demás Así me gusta Cada uno Barriendo para casa Pero también Son leales ¿No? Sí, sí Todos son leales No te preocupes Y a partir de mañana Ya saldrán Los colores guays De los De los traidores Vale Vale Mirad Traidores Escúchame Aquí En esta rejilla Yo odio Odio preparar Las maletillas ¿Vale? Pero las maletillas Tienen una cosa muy buena Y es que tienen Unos volúmenes geométricos Súper Súper Sencillos De interpretar ¿Veis que aquí Hay un cilindro Súper identificable? Pues yo siempre Lo interpreto De la misma manera Que es aquí Pinto la altura Y punto Y luego En la parte esta Que hay debajo De la rejilla Le voy dando Un highlight A cada uno Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Pie Y perfil Y queda Vamos A mi me gusta mucho Como queda ¿Os gusta como queda? Bueno señores Me voy a duchar Que tengo un cumpleaños Un abrazo para todos Hasta luego Que vaya bien el cumple Siempre puedes O pintar el resto En mm No, no, no Normalmente lo pinto Casi todo igual Todo cremado Añado un poquito De carne dorada Para que no sea todo Blanco, blanco Y le doy el highlight Mirad que potencia Le da al reflejo Ese poquito De amarillo que tiene Ahora la mezcla Decidme porfa Si se ve bien Y eso Queda bien El highlight ese El highlight Una capucha Y en verde Y la mía mejoraría Y ahora la importancia Que tiene perfilar Siempre 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 Vale Porque una vez Que tú has lanzado El directo Ya esto No hay ningún problema Con la saliva Hasta que tú No lo cortes Por el OBS No hay ningún problema Vale Pero así Por lo menos Este se va a relajar Y no pegar gritos Ahora veo Venga hasta ahora Vale Mira Ahora un poquito Más sutil Pese a que Es cromado Uy Ya no hemos quedado Solo Ahora cuando Max vuelva al chat Que nos lo diga Necesitas alguien Que te lea el chat Hombre Pues me ayudaría Llámame Llámame Coros Perfilar es amar Me encanta Perfilar es amar Sí señor Buenas tardes Antonio ¿Qué colores Que no sean El blanco Utilices generalmente Para iluminar? Pues Carne dorada Es uno de ellos White flesh También es uno de ellos Te estoy llamando yo Creo No te estoy llamando yo Llámame tú Ese Buenas Buenas Ahora sí ¿Qué tal Kilian? ¿Cómo estás tío? Pues Ahí Lía y yo Dame un segundo Voy a cerrar la puerta Vale Vale Como suele Pasar Con colores Como el rojo Con el amarillo No pasa tanto Pero los colores oscuros Lo que Intentamos que no Desvirtúes demasiado Cuando estamos iluminándolo Entonces Hay que encontrar Un bonito equilibrio Entre meterle El color luminoso Y el azul Del que hemos partido Entonces Veis que Empieza a meter Carne dorada A la base De Dark Prusia Y yo creo Que el salto Suficientemente Perceptible Pero no No escala demasiado Con lo cual No se nos va Bueno Como he visto Que Max Tiene que cambiarse De casa Y digo Voy a echarte una manilla Si querías Yo me voy a dedicar A leer las preguntas Del chat Así que Gente Se sabéis Sobre todo Primeramente De nada Horre gente Que tal Como estamos Y un placer Tenerte Y hablar contigo Otra vez Cuba Mortain Contigo Antonio Forever With me Please Así que Traeis ya Al androide Maligno Activo A ver Que nos preguntan Por aquí ¿Cuántas luces Y sombras Le aplicas A la armadura De un marine De línea Básico? Nos lo pregunta Shai Bacher Shai Bacher Pues no hay Un número estricto De luces Y de sombras Tú vas aplicando Imagina que En una capa Le aplicas Más blanco ¿Vale? O menos Bueno Un tono Más luminoso Pues Si le aplicas Tonos más luminosos Lo normal es que llegues antes Así que no hay Un número predefinido De luces y sombras Pero es buena pregunta ¿Eh? Porque Sí, sí La gente piensa Que hay Un caballo Se pinta Con cuatro luces ¿Sabes? Puf Y son todos los caballos Que a mí me cuesta Una barbaridad pintarlos Para los de Los rojirre De los anillos Barrita08 Dice Hola Antonio Un saludo En estos momentos Estoy pintando Ultramarines también ¿Algún consejo Para pintar La línea dorada De las sombras? Llevo poco tiempo Pintando Y me cuesta mucho Pues sí Hay un consejo Que te doy Que es que Antes de empezar A pintar la hombrera Hagas como voy a hacer Yo ahora mismo Que es Prepintarla Con un color oscuro Invadiendo un poquito De lo que es la hombrera Además del marco Para que después Cuando pintes Respetes la línea Que separa El Borde El marco De la propia hombrera Y verás que fácil Te va Te va a ser A ver ¿Ya se está viendo En pantalla? Sí Pues prepintarla Una vez la prepintas Luego haces Como voy a hacer Yo ahora mismo No atiendas mucho Al color que Vale ¿Cómo se llamaba Esa chica? Barrita 08 Barrita 08 Sí Barrita 08 Vale Pues mira No atiendas al color Que es carne dorada Pero fíjate Que bien se separa Una cosa de la otra Bueno Muchas gracias Kilian Están diciéndolo por el chat Pero te lo digo yo también aquí Muchas gracias Por ayudarte Una manita ¿Qué estás pintando ahora? Aparte de negrón Y dime que otra cosa Por favor Piratas Goblins Bien Que también le podéis Echar un vistazo Al último que he pintado Lo tenéis en mi Instagram También Como mola ¿Cuál es tu Instagram? Corosu Wargamer Corosu Wargamer Creo que la gente También lo sepa Pues yo la semana que viene Seguramente Haga un tutorial De un artículo Sobre cómo pintar Piles verdes Y la excusa perfecta Para pintar un Goblin Pues mira Lo voy a estar atento ahí Esperando como agua de mayo Pregunta Valdis88 ¿Qué pincel estás usando? Pues mira Ahora mismo En mi vida diaria Estoy utilizando Rosemary's Y Winsor & Newton Los Rosemary's Como veis Un poquito pasado de talla Un poquito grande Y el Winsor & Newton Un poquito más corto Para detalle Y perfilar Sobre todo perfilar Una pregunta que tengo yo Los Wilson & Newton Sé que hay de varias gamas ¿O no? Porque hay de acuarela Y de acrílico ¿Hay mucha diferencia? Pues normalmente Va con la longitud del pelo Este es un pelo corto Un serie 7 pelo corto Cuando sean de miniatura Siempre van a ser serie 7 Y este es el miniatura Dentro de la línea Del serie 7 Este es el miniatura Queda mal Lo viene aquí Viene sellado al pincel Viene imprimido Impreso Te pasa igual que a mí Decís imprimido Y luego digo impreso Y luego al revés Es que yo Creo que está aceptado ¿Verdad? Que se diga imprimido No sé O si no Digo imprimado Imprimado Es como dar la copa De imprimación ¿No? Claro Madre mía Como venga a reverte Winsor & Newton Serie 7 Miniatura El otro Es que tengo aquí Un buen racimo Uy lol Se ha apagado Otro monito Estos son nuevos Sin usar Entonces En los otros No Este es miniatura También Este es pelo largo Aquí no viene ¿Veis? Número 2 Serie 7 Finest Sable Winsor & Newton Inland Pregunta Otra Shai Baer ¿Se puede añadir luces A una pierna De ser madura negra? Claro ¿Por qué lo dices? ¿Porque el negro Absorbe toda la luz? Porque dice Que cuando usaba Chaos No le ponía ninguna luz Solamente La que daba No hombre no Tú puedes imponer Las luces Que tú quieras Y de hecho Yo recomiendo Que lo hagáis Dice de la rosa Miniatura Es que con este hombre Pintando No hay quien No hay quien Haga nada Al contrario Hombre Debería ser Como automotivador Ahora preguntad Todas las dudas Que tengáis Que Yo que sé Que es para lo que Se hace Tengo aquí El Balrog Imprimado Y me da miedo Cogerlo El Balrog Es un figurón Uf Lo he imprimado En negro Y en blanco Para dar las luces Para empezar Y tengo muchísimas ideas Pero como lo coja No termino A mi me encanta El Balrog Lo hace bien seguro Vale De momento El azul Sigue siendo Pitufín En el caso De que no fuera Pitufín No pasa nada ¿Vale? Después podríamos Dar algunos lavadillos Y tal Para que cogiera de nuevo El color azul Ultramar Que es el que Nos gusta A los leales Y me río Que parece risilla De borracha Estoy un poco Como Como Un toro En una tienda De porcelana ¿Vale? Como cualquier comentario Que haga sobre Trasfondo La voy a cagar Porque claro Como lo mío No es el trasfondo Bueno aquí estoy yo Que puedo echar una manilla Perfecto El de los robots malignos Bueno Dice Miguel Vacas Que la RAE Aceptó la palabra Imprimido Aunque algunos Nos dan poco De dolor de oído Decirla Y escucharla Porque es más importante El hecho de que yo pueda Decirla Madre mía Fip Chanel Pregunta ¿Qué tiempo Consideras productivo Para un pintado Completo De la mini Para un nivel bueno Ni profesional Ni tabletop Un nivel medio Quizás Pues también depende De la experiencia Que tenga Yo un marine De hecho Me lo puedo cargar En 4 o 5 horas Y no es tabletop Es un poquito más Pero Para un Una persona Que bueno Que no le meta Tanta caña A nivel profesional Y eso Yo creo que 3, 4 horas 5 como mucho Ya puede estar guay Y para exposición Exposición de concurso Entre 20 y 30 horas Lo digo ya Por contestar a todo Por eso Cuando hagáis un encargo No llevéis mucho Las manos a la cabeza Si el pintor es bueno Aunque os diga Un precio Que os parece Un poco desorbitado Imaginad cuánto vale 20 o 30 horas De vuestro tiempo Me parece Que es guay Saberlo Y comentarlo Aquí se cobra La hora A 11 euros Así que imaginaos Claro Por eso Si alguien Se tira 15 horas Pintando un marine ¿Cuánto creéis Que cuesta el marine? Pues si la cobras A 10 euros Puedo hacer la gracia Pues 150 euros Si te tiras 15 horas Claro Pero es que eso Como quien dice En muchos trabajos Iba a decir En cualquier trabajo Pero en cualquier trabajo No Pero en muchos trabajos Es lo que se cobra Y no deja de ser Un trabajo de especialista O sea que ni siquiera Debería ser Por hora Pero bueno Como muchas cosas Siempre es la ley De la oferta De la demanda Se cuesta Lo que se pague Por ello ¿Os gusta la mochila Que me va quedando? Dejádmelo en los comentarios Y si os gusta Dadle a like Que seguro que Max Es lo que más feliz Le va a hacer del mundo Vamos chicos Que somos 100 personas 101 Y tendré un like Venga Dadle a like Compartid sobre todo Pasaros por el canal De Antonio Peña Y si ya Os queréis tirar el rollo Pasaros por su Patreon Que tiene cositas ricas ricas Y por cierto En cuanto yo pueda Pásame por el Patreon Me pasaré Muchas gracias Que necesito aprender A hacer los metal no metal Pues ahí tengo Mucho contenido Pero vamos Tú sabes Que cuando tú quieras No Te preocupes Hay que ser Hay que ser Hay que ser consecuente Con todo el mundo igual No te quiero coger tiempo Todo ese tiempo Hombre ¿Vas a ir a las Free Wars? Uf Me encantaría Me encantaría Pero me parece Que me pilla fatal 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 Es mayo ¿No? ¿O cuándo es? No Es septiembre Ah Es septiembre El 19-20 de septiembre Me han invitado a Valladolid No Es el 14-15 Vale Que vamos a ir Aquí al lado De Madrid A ver unas cositas Aquí al lado ¿No? Aquí al lado Tíos Tíos Bueno Ellos se conocen La historia ¿No? Yo creo que sí Mucha gente se la conoce La historia La hemos dicho varias veces Sí Vale Vale Entonces Que a mí no me importó Para nada Es todo lo contrario Yo lo disfruto un montón Porque a mí me encanta Mucho andar Y llevarme horas andando Me encanta Tío Pero es que De luego Que hay gente Que no anda Ni en realidad virtual Ya os lo dije Es que Madre mía Mira a ver ¿Quién ha estado en Málaga Aquí en el chat? ¿Quién ha estado en Málaga? Pues todo el que haya estado en Málaga Sabe que Málaga Es una ciudad de 400.000 500.000 600.000 habitantes Y que Ahora mismo hay poca gente Y se recorre en un momentillo Y Anduvimos Desde Calle Lera Hasta Alcazavilla Y Alcazavilla Muelle 1 Punto Y había gente ahí Haciendo Baby Rage Diciendo ¿Qué cabrón? El Peña No sé qué Hombre Es que estuvimos Cuatro horas y media Dando vueltas Tío 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 Qué exagerado Qué exagerado Cuatro horas y media Mientras tanto Habíais cenado Y habíais bebido Dos botellas en el pimpi Vamos Riquísimas Riquísimas Ese vino dulce Madre mía Aún lo estoy palaveando Yo Este fin de semana Va a ser raro que me escape Porque yo quiero ir otra vez Esa es otra Esa es otra Ahora porque bebe Porque matas un gato Te llamas matagato Ahora soy el borracho De YouTube No hombre Tampoco es eso Es broma Es broma Es por dar juego Pregunta Shaibair ¿Cuántas Cuando A ver Cuando pintan miniaturas ¿Pegan antes todas las partes? ¿O son de los que pintan partes por separado Para imprimar y color base Y luego lo pega? Uy A mí eso me parece una bizarrada Yo intento pegarlo todo al mismo tiempo Vamos todo al mismo tiempo Todo antes de empezar a pintar Sí Sí Yo al principio Sí pintaba en matriz Pero luego ya vi la comodidad Que es pintar todo Todo junto Exceptuando Si es una miniatura Que tiene muchos recovecos Pues a lo mejor la puedo despiezar En piezas más grandes Más separadas Más controladas Pero normalmente Era todo pegado Claro tío Vamos si se puede Sí Pero es verdad Lo que ha comentado antes Alguien lo ha comentado De las medallitas estas Esto no lo he pegado aún Y no lo voy a pegar porque A ver Si por mí fuera Seguiríamos en la época del monopose ¿Vale? Para que te hagas una idea Porque son como Figuras muy Muy frontales Y que tienen Como la vista principal Súper Definida Y no era Tanto por una cuestión artística Como por una cuestión técnica Porque era básicamente Para que el escultor Para que el caster Hiciera el molde En un sándwich Y punto Ahora como hay Una cosa que se llama Despieces Que es una manera De darle trabajo de diseño A trabajo A los diseñadores industriales Multicomponente Multicomponente Eso Pero bueno Pero el despiece Es donde se sirven Las piezas Así Esto es un despiece Vale Tú todavía no lo ves Porque Claro En unos segundillos aparecerá Esto es un despiece Y esto en realidad En un trabajo de diseño Porque todo esto Tiene que cumplir Lo que necesita El molde Para imprimirse Pregunta José Aarón Mendoza Moreno ¿Cuánto tiempo estimas Para un marine de plaga Pintado en un estándar medio? Uf Primero habría que definir Estándar medio Pero entre 3-4 horas Seguro Yo en mi caso Yo diría 5 5 5, ¿no? Tiene muchos detalles, ¿no? Pero en mi caso Porque voy más lento A mí depende de con qué Voy a tiros acá Bueno, me he comprado Un patinete, ¿sabes? ¿Pero un patinete de cuál? De monopatí Patinete Patinete eléctrico Patinete El de Xiaomi El de Xiaomi me he comprado ¿Pero eléctrico o manual? El eléctrico, hombre O el manual, ¿te imaginas? De mujer te diría Que eres un tramposo Un tramposo Pero si La bomba, tío Para una ciudad como Málaga Es la bomba Me planto en media hora En cualquier sitio ¿A ti te ha dicho, Max? La hostia que me pegué Perdón El guantazo que me pegué yo Con el monopatín No, no me lo ha comentado Aún Pero ahora lo voy a preguntar Me pegué un guantazo Que tenía Una vuelta de campana y todo Dios Cualquier cosa que coja Que tenga dos ruedas Está destinado a que yo Me la pegue Dios Pero ¿Hace cuánto de eso? Fue en Málaga Cuando fuimos Ostras Pues yo eso no lo he No lo he escuchado siquiera No me pasó nada Pero el guantazo fue Para que diga Max Lástima que no lo grabé ¿Tendrá su público en YouTube? Seguro Hubiera sido el vídeo Más visto de todo mi canal Seguro Bueno A mí es que me encanta La polémica Ya sé cuál es tu vídeo Más visto Es cierto No En verdad no El más visto Es el de los necrones En Warhammer Conquest Ostras Pues también me gusta mucho Tampoco estás Algo de polémica Pero sí Mira Te pregunta Shaibair ¿Cuál es el escudo de la hombrera Más complicada de pintar? Me esperaba preguntas como Súper técnicas de lo que estoy haciendo Pues de momento no hay ninguna técnica Pues animad con preguntas técnicas Porque yo esa pregunta no la he entendido mucho ¿Hay diferentes escudos? Claro Por cada capítulo tienes escudo Vale Por ejemplo A mí me costaría pintar El de El de ángeles sangrientos Que es muy fácil Es una lágrima Roja Con dos alas negras Pero a mí me gusta perfilarla En negro O en blanco Sí Pues No sé ¿Verdad que algunos capítulos Tienen ahí Su símbolo? Todo capítulo tiene su símbolo Que caracteriza a su capítulo Sí Pero hay algunos que son Este de Ultramar No quiero decir ahora nada De que parece fácil Porque lo estoy pintando Es suficiente que diga algo Para que ahora la líes Entonces ¿Qué manera de que no la líes? A ver Te preguntan Que si Que opinión tienes De los vídeos de Warhammer TV O si al menos los ves Uy pues Solo ves Los teasers Me gustó mucho Cuando sacaron El El del Nois Marín Me gustó mucho Lo que hicieron Duncan Y los otros dos loquillos Y me hizo eso Mucha ilusión Después a nivel de pintura Pues bueno Tampoco Me vengo muy arriba Con eso El contenido es muy básico Y luego creo que La workshop cumple muy bien Vendiendo el producto Pero no sé si cumple tan bien Haciendo llegar la pintura A todo el mundo No sé si eso Es un foco de cultura O simplemente marketing ¿He contestado más o menos A la pregunta? Sí Porque también Tiene ciencia de pintura Pero claro Yo cuando veo lo de pintura Por ejemplo Cuando veo uno completo Está bien Pero ves cosas Se saltan pasos Hay pasos ahí Que no explican Ya eso es Madden Vale ¿Cómo veis la mochililla? Dadme un unicornio Si os gusta Unicornio Gente Unicornio Si os gusta la mochila Vamos Yo Si hay aquí Alguien que se siente Identificado conmigo Y quiera formar parte De mi equipo Cuando esté aquí En los directos Siempre spamear el unicornio A mí es Una de las criaturas Mitológicas que a mí me gustan Pregunta Shaibair ¿Qué es lo menos Que os gusta pintar? Piel humana Escudos Caballo Pelos Efectos de magia Lo que menos te gusta pintar Uff Pues mira A mí El ultradetalle Es lo que no me gusta mucho Todo lo que tenga Excesivo detalle Como la última araña Esta que ha salido Eso a mí No me enciende Nada por dentro Me gustan las cosas Simples Para dibujar yo Las cositas que me gustan Los reflejos Que a mí me van Sugiriendo Las esculturas Y todo eso ¿Se me entiende? ¿Tú crees ¿Ya me ha entendido Corojo? Si Por ejemplo Esto me encanta Me encanta Algo así Cilíndrico Me gusta mucho más Que luego Esto que hay aquí ¿Cómo se llamaba? Lo que llevan Los emperadores romanos En la mocha ¿Y qué es la mocha? La cabeza ¿El laurel? ¿La corona de laurel? Esa Esa Mucha gracia La mocha La mocha En la almendra La head La head Que si Que también te puedo Empezar a hablar en inglés No, no, no O en francés O en francés Si te veux Yo no voy Que luego la gente Se va No, no, no Dice Irra La situación fue Kilian Te vas a caer Y al suelo de campana Que fue Corona de laurel Gracias Miguel Uy, uy, uy Me encanta Me encanta Contón y coño José Aarón Mendoza Moreno Estoy empezando con Deadguard Y quiero pintarlos Como los de la alejía Blanco Con ombrenas verdes Pero ese efecto Como óxido ¿Cómo puedo realizarlo? Si me puedo utilizar Pigmento Rojo Trumblet Si tuviera aquí Te diría que Utilizar Pigmento para óxidos Es como hacer trampa Porque quedan súper bien ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué es lo que hace trampa? El pigmento Para realizar óxido Ah, no, no Hombre Yo no considero que haya Trampa Es decir Ni el aero es trampa Ni pincel seco es trampa Ni el pigmento es trampa Al final Todos son los recursos Sí Hay gente que Lo saca muy fácil Lo de los pigmentos Pero tampoco es algo automático Ni que salga regalado Es decir Si alguien le tiene envidia A fulano Mengano Porque lo hace con pigmento Que lo haga él Que luego esas cosas No son tan fáciles Yo es cierto Que aún no he utilizado Nunca pigmento Tengo muchas ganas De utilizarlo Pues la verdad Que son divertidos Y diferentes Y se pueden tirar Todo tu trabajo Por tierra Avisal pregunta ¿Qué luz usas para pintar? Pues mira A ver si os puedo Echar una mano con eso Porque eso Es muy buena pregunta También Una lámpara Dos lámparas Tres lámparas Y luego El tubo Y luego El de la habitación O sea Tengo Una Dos Y tres A ver si desde aquí Ahí están las tres Uno Dos Tres Más el tubo Y son Eso Si pero tengo Tres de led Un halógeno Y luego otra led De arriba Sí Y luego otro truquete O sea es que Vamos a contar Todos los secretos hoy Todos los secretos hoy A ver Si veis No utilizo el led Directamente Sino que A ver No lo puedo parar Esa huesca me suena Sí A ver ¿Veis esto de aquí? A ver Así No se puede Bueno lo que hago Es para frenar Un poco la potencia Le pongo un papel de horno Y el papel de horno Como tengo lámparas De seis mil O seis mil Concentos kelvin Que son bastante frías Lo ideal es que trabajéis Con cinco mil Quinientos Una cosa así Que es lo que se consideran Luz natural Entre cinco mil Seis mil Lo que hago es colorearla Papel de horno Con el naranja Estáis viendo Que aquí se ve como naranja Aquí se está viendo ¿Verdad Kilián? Bueno es que Tengo que esperar A que se vea en el vídeo Vale Pero Pues así queda un poquito Más natural Combinando la La fría con la Con la natural ¿Hay más preguntillas? Por supuesto Sobre las diluciones ¿Estás trabajando Todo el rato Con Perkins 50-50 O añades más agua Según suben las luces? A mí me encanta ¿Quién ha sido El que ha hecho la pregunta? ¿Quién ha dicho Perkins? Aniol porcel Me encanta Me encanta Aniol porcel Aniol tía Totalmente fan Tuyo Pues siempre con Perkins Casi nunca puedo Evitar utilizar Un poquito de agua De hecho creo que Nadie puede Porque mira Aquí El pincel está un poco Húmedo ¿Se percibe como tiene El pelo Un poquito de agua De humedad? Y un gesto Que no se ve Que siempre hago Es este Que es Traerme esto aquí Luego aquí Y luego vuelvo Madre mía Estoy siendo aquí Más explícito Que Eso está bien Que en el Patreon Coño También recordaros Que si queréis Más truquitos De estos Pasad por el Patreon De Antonio Peña Muchas gracias Está un poco quemada La lámpara Y no se ve Porque la One Se peta La Westcan Se peta Efectivamente Voy a meter Un puño De intensidad Más Y súper reducida Para los Highlights ¿Cómo es Sergio? Highlight 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 Es que a la gente No le gusta mucho Como yo hablo inglés Hace tonterías Me encanta Tío Las tonterías Saludos a todos ¿Se puede dar la luz A un color metálico normal? Me refiero a un color metálico Como el bronce bruñido Sí, sí que se puede Pero el bronce bruñido En este caso Es un poquito luminoso Lo mismo te cuesta Un poco de trabajo Tienes que mezclarlo Con Mitril Silver O algo así O con Chrome ¿Cómo no se puede iluminar El bronce? Pues perfectamente Yo lo hago Vale A mí me lo ha contado Un amigo Harry Bederchi Soy muy nuevo Y me cuesta mucho Pintarlo Una sola pieza ¿Aconsejáis pintarlo En una sola pieza O por piezas? Yo te diría Que en una sola pieza Si es pequeño Claro, tío Tú píntala todo De una Que te lo va a pasar mejor Aunque tengas Que toquetear El muñeco Sí, porque luego Si pintas en matriz Tienes que cortar la matriz Tienes que limar la matriz Vas a perder Vas a toquetear Mucho la pintura Vas a perder tiempo Básicamente Sí Hay mucha gente Que piensa Lo que no se ve No se pinta Claro Perfecto, tío Esos son de los míos Normalmente yo no pinto La parte de atrás Pero Max me ha untado Hombre, yo no lo pinto Si me cuesta mucho Alcanzar Yo si lo paga Lo pinto Muy buenas Edu De Pincel y Minis Buenas Edu Anda Hola Ariadna Está mi hermana en el chat Es que nadie se atende De mi hermana Es tu directo ¿De dónde es tu hermana? Mi hermana Está viviendo ahora En Barcelona Ajá Sergio Nisidro Los Highlight Los Highlight Los Highlight Tío, qué cabrón Cuando imitáis El acento andaluz Os queda Vaya Como si fuéramos Mongolos, tío No, pero Tengo que decirte Que yo soy Medio jeniense también Amigo Esto de mi familia Es de Bar de Peña De Jaén De Bar de Peña Un buen vino Vale De Bar de Peña Pregunta Davidson Play ¿Con aerógrafo Se puede pintar Esta en miniatura Y que quede decente? Sí, pero luego Tienes que perfilar mucho El perfilar No te lo va a quitar Ni Dios Porque lo que más Te va a gustar Va a ser cuando Estés ultra definida Ultra marine Ultra definida Madre mía Por favor No me tengáis Esto en cuenta Esta es la típica cosa Que hace en clip En Twitch Para burlarse de mi Claro Para otra cosa A ver No sé que ha pasado Ah Pregunta Zoe Tagma Si la celografía Es mejor Imprimarla con spray En el blister O montar de pegada Yo diría Que montar de pegada Claro tío Siempre montar de pegada Si puede ser Sí Si no Yo tengo aquí Una Unas pianillas De 40.000 Que un poco Por flojillo Porque todavía no Tenía la miniatura Asignada Sí que la pinté En matriz Y como casi siempre Vienen así Y viene la matriz Y viene aquí puesto Siempre interrumpe Un trozo de plástico negro Y no pasa nada Si Si luego se corta Y se pinta encima Así que como tú prefieras Pero lo ideal es Como te dice Kilian En el level painting Lo que promueve Es usar El airbrush Para ahorrar tiempo En las transiciones Y luego usar más tiempo En los detalles Con el pincel Bueno En el level painting Tampoco es un Súper Pintor Pero sí que es verdad Que cumple muy bien Con el objetivo De que las mini Estén súper bonitas En mesa Y creo Que Sabiendo usar El El aerógrafo Que creo que Es Objetivo cumplido Aún así A mí es que me gusta Muchísimo más Como queda Y no lo digo Por deformación profesional Lo digo de verdad De verdad La La pincelada Te da una consistencia Si queréis Ahora pintamos Un poquito De la figura Aerógrafo Y vosotros me vayáis A decir Pues yo prefiero El aerógrafo Pues yo prefiero El pincel Y me extrañaría Que Yo hasta que no tenga Un aerógrafo Pues no te podría decir Porque nunca Lo he utilizado Para yo Incluso Yo lo utilizaría Solamente para Imprimar Y luego cuando coja Más Más soltura Para esos toquecitos De Verde muy Fosforito Para los anecrones Para esos detallitos Claro Y sobre todo Para toda la estrografía Que tengo Que me encanta Pintar estrografía Si Si que está guay Uy otro lojo Que tal O lo tomo Lo dejo El Es un También es de mi equipo Ah es de tu equipo Pregunta Seibager Cómo se pueden Hacer cuadrados Pequeños De las sombras Es decir Un agerezado En Que hay En los orcos Cuadrados Blanco Negro Blanco Negro Blanco Negro Bueno Eso sí que me parece Una pregunta interesante Esa Le Le preguntamos a Max Si tiene algún Orco O algo que le vaya Un poquito más Ah bueno Se puede hacer En En la rodilla ¿No? O queda un poco Highlight Highlight O sea yo utilizaría Cienta de carrocero Yo lo hago a pulso A pulso Yo como soy más Más No tengo tan buen pulso Yo por ejemplo Imprimaría Con color negro Y entonces Pondría Cienta de carrocero Lo cortaría muy muy finito Y harías El Esa línea De tipo de red Y entonces pintas Lo que esté Lo que esté fuera Y así quitas El La cinta Y se mantiene Tendría lo más Uniforme posible Pero claro Tendrías que estar cortando Tiras muy finitas Y es un poco engorroso Si A ver Yo creo que Es más fácil Empezar A hacer la boceta O Es que no quiero hacerlo Para no cargarmelo Pero De verdad Vosotros proponéis La Max Cuando una vez No estemos en directo Y este vídeo Quede diferido Escribíselo en los comentarios Los que estéis viendo esto Escribidlo Que eso Le va a llegar seguro Porque llega la notificación Al móvil Y se lo proponéis Y así elegimos la figura Y repetimos lo que hemos hecho hoy ¿Os parece? Bien Bien Carlos FR Pregunta ¿Null Oil O Agrax Para los ultramarines? No uso ninguno Pero Usa ¿Tú cuál crees que es mejor? A ver Oil es una tinta negra Y Agrax Es una tinta marrón Sí Yo utilizaría Eh Un Drakenshauf Un azul oscuro Vale Y si no El marroncito Lo podemos utilizar En En algunas uniones De Para simular óxido ¿Vale? Marroncillo Mirad que bien queda A ver Decidme si esto es equivalente o no ¿Vale? Me tenéis que echar una mano Esto El null Es como el El chestnut Antiguo El null Es una tinta negra Ah El null Y el otro El Agrax Es una Una tinta marrón Ahora me vas a decir Si se parece a eso Un poquito LOL Ha salido volando LOL Ha salido volando Yo creo que sí Que se parece Lavados A ver Ahí en pantalla Son shades Bueno mi equipo Miguel Nisitro ¿Cómo lo estáis pasando? ¿Os gusta la comunidad De Málaga-Borguín o no? ¿Estáis a gusto? Dicen No pues la verdad Es que preferimos Estar mejor en casa Te imagino Y quién no Y quién no Joder Este tipo de cosas Que simulan grasa Son detalles sutiles Pero mirad Que bien queda Con el Como se llamaba El Agrax ¿No? Sí Vale pues el Agra Ahí ya está saliendo La pantalla Y también aporta Una información diferente A mí me gusta A mí me parece Me parece Funny A mí me gusta Es como si estuviera Más osado Con más tiempo Sí 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 Ahí el filtro Del aire Ahí está Hay que cambiar el filtro Ahí hay que cambiar el filtro Esta parte que estoy pintando Ahora mismo Es la que más me cuesta Preparar De toda la figura O sea Ayer lo puse En Instagram Los que no me sigan En Instagram Seguirme AP Miniature Y ayer fue Un cachondeo increíble Recibí una cantidad De respuestas Súper cachondas Tío Qué pecharreí tío Había uno que decía Mejor con casco Siempre Porque pregunté Dos cosas Pregunté ¿Alguien le ha puesto El casco En vez de la cara Esta? Y me escribieron Me dijeron Sí, sí Yo he puesto Yo he puesto El casco Y dice uno Siempre mejor con casco Es que tú No lo has visto Las stories ¿No? No Ay tío A lo mejor Todavía está Mirad cómo voy Definiendo volúmenes Y esta es la razón Por la que me gustan Mucho los primarios Bueno los primarios Los de Space Marine Pero los primarios Un poquito más Porque son Más bonitos El lavado negro No sé si alguien Se acordará O si alguien Lleva aquí Desde el principio Que sé que sí Pero mirad Qué bien viene ahora Para sacar Un poquito de contraste Y no pintar con agua Como dice mi Mi compi Sergio Yo necesito Muchos mismos A mí de vez en cuando Decidme que está De puta madre Y que os gusta mucho Que a mí Internet me raya Que te cagas tío A ver qué están Estos por aquí Mimito Unicornio Lo que queráis ¿Vale? Dale unicornio Unicornio A ver Uf Qué bonito Aquí ¿Qué tipo de pincel O marca Recomiendas Para hacer detalles? Nos lo pregunta Eldrazi Green ¿De pincel ¿Ha dicho? Sí Pues mira A mí me gustaban mucho Los Winsor & Newton Que había hace un par de años Pero han bajado Un poco de rendimiento No sé si porque Estaban usando Nutriam más vieja O más jóvenes No sé Estaban supongo más viejas Porque al final Lo que hacían Con el pelo De Marta Colisky Era despellejar Nutria Y antes Absorbían mucho mejor De lo que absorben ahora Entonces El precio no lo han bajado Pero la calidad Sí ha bajado Y yo estoy utilizando Ahora mismo Los Rosemary Que tienen una relación De precio Como de Un tercio Más o menos Y Mientras Uno cuesta Trece euros El otro cuesta Seis O cinco Y entonces Estoy más contento Con Rosemary Porque el rendimiento Es el mismo Prácticamente Y el precio Es menos de la mitad Pero hay que hacer Un pedido grande Porque solamente Se vende En Reino Unido Así que Eso sí He contestado la pregunta Evidentemente No hay nada Que sustituya A los Windsor & Newton Antiguos De hace dos o tres años En Eso En modo calidad óptima Pero Hay un buen sustituto Que tiene un Vamos a mí me gusta mucho Como funciona Hay gente que me ha dicho Antonio tío La polla Me encanta La La P-O-L-L-A Vale perdón Ya has dicho Ya Ya está dicho Bueno La Pues eso Magnífico Y otra gente que me ha dicho Antonio tío La verdad que No me ha molado nada Y yo Para que Os voy a engañar A mí no me paga nadie ¿Sabes? Ni uno ni otro Deberían Bueno pero De momento no hay sponsor Así que Si el día que haya sponsor Venderé mi alma al diablo No Diré la verdad Porque eso es lo bueno Que tiene no tener nada Ahí detrás Ninguna estantería Ni tener nada O sea yo hablo más claro Que En fin Más claro que El Sunni Kington Madre mía eh Parece que ha sido un tirito A alguien No ¿Por qué? Ah no no Por nada Que va No si El sponsor está bien Decirlo Pero claro El sponsor tiene que ser Si De acuerdo Pero que sepas Que si algo no me gusta Lo voy a decir igualmente Eso es lo que Me mola Es una condición indispensable Lo que pasa es que luego También te da cosa Porque dices Tío me han regalado a mi El set de pinceles O el set de pintura Y ahora te vas a poner a rajar mal Aún así yo siempre soy honesto La cuestión es que hay que ser honesto Porque luego pasan cosas que pasan Y hay que Esas cosas se pueden evitar Pregunta Borja Oso Para hacer el camuflaje De los nuevos De lanza sombría Más o menos ¿Qué colores usarías? Una capa de camuflaje Verde oliva Y Morph and Brown Seguro Para la parte marrón Morph and Brown Habrá quien lo pille Pero yo siempre estoy utilizando Morph and Brown Morph and Brown Está chulo Lo que pasa es que Tengo que utilizarlo más Ojito eh No hay un marrón mejor Para los cueros Ni para nada Pasa que Es un marrón oscurete Si lo pintas Sobre un color claro Va perfecto Pero si lo pintas Sobre un color oscuro Desatura Y se oscurece Pero exagerado Pregunta Fertunonimo Antonio ¿Conoces el trabajo De Slow Fuse Gaming? ¿Te gusta? Pues no lo conozco Pasadmelo porfa Enviadmelo Y le echamos un vistazo Si querés Y solo conoces A un montón de gente Pero a lo mejor Como también hay una Comunidad emergente A través de YouTube Y que va ignorando Un poco Instagram Y ese tipo de redes sociales Pues se me puede escapar Se me puede escapar Porque no estoy En todo sitio Pues es otro pintor Está escribiéndolo Pintor inglés ¿Y qué tal? ¿Mola o no? Tiene buena pinta No he visto nada todavía Así que me lo veré también Nisitro Nisitro Dice que el monofanbrown Es un color Muy sobrevalorado Bueno Nisitro ¿Podéis expulsarlo Del canal ahora mismo? ¿Podéis banearlo? No lo puedo banearlo ¿Se le puede silenciar De la revista? Y si queréis saber De lo que hablamos Os pasáis por el canal De Colossus Wargamer Buscando si los androides Son androides malignos Los necrones Androides malignos Androides malignos Malignos En referencia A la anterior pregunta Preguntaba Rita08 Te dice sobre las sombras Al aplicar el color oscuro A la línea En lugar de salirme un poco Me salí mucho ¿Algún consejo Para alegrar el estropicio? Si rápidamente Coges agua Y te cargas Todo lo que hayas hecho En plan En los últimos 15 segundos Salvo que vivas En el Sahara En cuyo caso Tendrás que pintar encima Muy buenas Scratch Attack No sé si eres Lumi O si eres Jason Asumiré que eres Lumi Así que Yep Buena Pero yo no veo a nadie De Scratch Attack aún Bueno aquí Scratch Attack Ahora sí Ahora sí Yep Desde que llega A tiempo del tirito Que yo sí que he pillado A quien se refería Aunque Antonio No iba con mala intención Pero muy de acuerdo Army Painter No nos mandará nunca Nada más Pregunta Miguel Pérez ¿Quiénes son los pintores españoles Que mejor ves actualmente? El top 5 de pintores Vamos Ay ¿Qué eso es tan subjetivo? Pero tranquilo Que no voy a hacer Como Cristiano Ronaldo En plan Primer jugador del mundo Yo Segundo yo Y tercero yo ¿Te imaginas? No 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 En plan Pues A ver Top 5 Que me dé el primero Su top 5 Y yo le digo Si Si me parece bien o no Dame tu primero Tu top 5 de pintores español ¿El mío o el suyo? No 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 Bueno tú también Y ahora el suyo Y el suyo Mientras él le va llegando También me dices tú el tuyo Te puedo dar un top 3 Pero top 5 no Ay pues venga Voy a dar un top 3 Top 3 Darth Grumpy Ajá Roy Y tú Ay te adoro eh Pero hombre no La cosa era que a mí me evitaras No no te piso evitar No puedo evitar al maestro No puedo evitarte Pues te lo agradezco de verdad Yo Y no es Y no es Pelotea ni nada Sino que es verdaderamente lo que pienso Te lo agradezco Quizás es Porque te falta a lo mejor Conocer a algunos más Y eso Pero vamos que no pasa nada Que Que es que a cada uno Le gusta lo que le gusta Yo te adoro Por haber dicho eso De verdad Tú me adoras igualmente Que te adoro igualmente Efectivamente A ver Que lo dicen por aquí Nisito dice Cada vez que silenciéis a alguien El niño Jesús llora Y cada vez que me copian Coño en Instagram Tío Suscribíos Suscribiros AP Miniatures De Antonio Peña Claro ¿Me ha dado ya el top 5 Esta persona o no? No No se ha mojado Pero quiere que me moje yo No se ha mojado Miguel Pérez Tienes que decir Nuestro top 5 Tu top 5 De pintores españoles Españoles España España Mira España Ahí arriba España ¿Veis? España Madre mía Cuando me di cuenta Que tenía eso ahí atrás Dije Tío Esto tendrá connotaciones políticas Bueno Al fin y al cabo Es la de la selección española Pensarán que Que soy un españolito De fútbol Y ya está O no Un súper español Vamos que me da igual Que yo soy de España Estoy súper contento Y orgulloso El unicornio Es mejor Yabu o Yato ¿Qué significa? Ni idea Mira Ferchunónimo Banshee y Sergio Calvo Y lo presente Claro Eso Ah perfecto Mira si sí que ha contestado Ferchu No pero que La pregunta ha sido Miguel Pérez Pues Miguel Mojate Pero vamos Ferchu va A mí me gusta El top que has dado Pregunta Belce Belcebub Antonio ¿Cuál es tu historia Como pintor de minis? ¿Mi historia como pintor de minis? Me alegra que me hagas esa pregunta Era una Una calea tarde En la antigua Grecia Habéis visto ese capítulo Era una tarde Era un domingo La tarde Fui a los coches de choque Me alegra que me hagas esa pregunta Pues Yo creo que he empezado Como todo el mundo De adolescente Un amigo me dice Que se va a comprar Lo del Fuego Oscuro Me engaña Y Uy pero hay una historia Muy bonita detrás de esto Yo os la puedo Os la puedo contar De hecho creo que En Patreon No la he contado nunca Pero me gustaría Que hubiese Mil unicornios Para que eso pasara Top pesado Si queréis que Venga Es una historia Muy chula Yo creo que no Os va a defraudar De hecho cuando la cuento Voy a mirar para abajo Y hay veces que la cuento Y se me ponen los ojos Pedriosos Te lo juro Te lo juro Mira he comentado antes Lo que iba a pintar En el Balrog Y ahora Gabriel Cardona Me ha mandado Fotos del suyo Si Para darme una idea Y está genial Que guay Muchísimas gracias Un saludo a Cepay también Que solo que estás aquí En el directo Que pasado Mira Sergio Ha dado un top también Pero Caja es polaca Caja no es española Si que cuesta escoger Pero agradezco mucho Espero que no sea Postureo Que lo estáis haciendo De corazón A mi hay uno Que me gusta mucho Y se llama Rodrigo Acore Y Mira Cantidad de unicornios Pues lo voy a decir Nada más que por el cariño Os lo voy a contar A ver Yo era pequeñito Vale Entonces había una tienda En Málaga Plaza Que es donde se venían Ante los Warhammer Aquí en Málaga Y Yo iba Siempre con mi madre Entonces mi amigo Carlos Mi amigo de la infancia Me decía Yo me voy a comprar Elfo oscuro Me voy a comprar Elfo oscuro Y claro Los elfos oscuros Pues tenían de enemigo Los altos elfos Entonces claro A mi Pues los elfos Pues me llamaban la atención Si tío Lo siento Lo siento Elfo moña Era así Elfo Total Total Que yo le decía A mi madre Mamá Pero Que es que Carlos tiene el elfos oscuro Y yo esto lo quiero coleccionar No sé qué Y ya veis La primera caja que me compró Fue la de los lanceros No pero antes de eso Yo le decía A mi madre Mamá ¿Podemos ir a Málaga Plaza? Y mi madre Nene Que no Qué grande esta comunidad Pues sí que sí Sí que es grande esta comunidad Me encanta Mi madre Decía No te voy a comprar nada Y yo le decía Venga mamá No sé qué Si solamente Venga Que te tengo que comprar ropa En el corte inglés Y ahora vamos a Y digo Y si te compro algo No sé qué Un pantalón O sea mamá Que a mí no me gustan los pantalones No sé qué Yo no quiero ropa Digo Lo único que quiero Para ir a comprar Por Ultuán Así me gusta Quiero kecos Quiero kecos mamá Por Oez Ultuán Tirano Y Gracias Bueno Y entonces yo le decía A mi madre Mamá Mira qué guay está Porque ya la convencía De lo pesadísimo que era Igual que ahora Que soy súper pesado Entonces me llegaba allí Al Málaga Plaza Y yo le decía A mi madre Mira mamá Yo quiero pintar así Y me dice Es que tampoco No quiero que me oiga Porque me va a entrar En la habitación Y puede ser un numerito increíble Y Y me dice Mamá yo quiero pintar así Y me dice No nene Tú tienes que estudiar Tú tienes que Que dedicarte a los estudios Y esto pues Es secundario Y nada Dice Esto es uno entre mil Que puedas pintar así Porque esta gente Son profesionales Y trabajan de eso Y yo me he quedado Amorrayado Digo Mamá vamos a entrar No nene Hemos dicho hasta el escaparate Ya ves las cosas del escaparate Corozo ¿Tú te acuerdas De como Los guapas que se veían Las cosas del escaparate? Por supuesto Uf Madre mía Que parecía que tienen Como una capa de polvo ¿Vale? Que era seguramente El barniz de mierda Que tenían en aquel momento Pero aquello era magnífico Aquello era Súper cool ¿Vale? Entonces la convencía ¿Vale? La convencía Eso era una fábrica de sueños Sí tío Y entrábamos En esa fábrica de sueños En plan Veíamos los libros Los códigos Estaban 16,50 El libro de ejército Que aquello era la Bomba 16,50 Y cuando rellenaba Básica, básica, básica Especial Singular Héroe Te daban un libro De esos ¿Vale? Que tengo yo ahí Un montón de esos Todavía los tengo ahí En mi estantería principal Con 30 años que tengo Y abría El libro Y por la mitad Más o menos El de los altos elfos Sexta edición Mamá, qué guay Yo quiero pintar así Y mi madre Le daba como Como un filoncillo ¿Vale? Hacía así Sí Y dejaba de mirar Miraba rápidamente Y quitaba la mirada Libre Y decía Bueno, nene Es que eso Eso es uno Entre un millón Nene Eso no lo va a hacer Toda la vida Y yo la miraba Fijamente a mi madre Y le decía Ya, mamá Pero es que yo soy Ese uno entre un millón Y voy a seguir pintando Porque ahora sí que me he emocionado Ay, qué bonito Ay, qué bonito Así se lo he tenido Pues sí, la has conseguido ¿La has conseguido? ¿Estás bien o qué? Sí, sí Estoy bien No te puedo ir a llorar ahora En directo, ¿eh? No, no puedo No puedo He puesto un unicornio Que ya haces un clip Antonio Peña Se pone a llorar en directo Es que es verdad Es verdad, tío Le decía Mi madre me decía Eso era un tres millón Y le decía Pero es que yo sí Seguro un tres millón A ver Ya quiere entrevistar A tu madre Yo lo veo, ¿eh? Una entrevista A la madre anturopeña Ofu Como mi madre larga Mi madre Es la machoma De mi casa A Raquel Bello Pregunta ¿Podríais dar algún consejo Para el cuidado de los pinceles? Y para hacer que se mantenga La punta en su sitio Sí Porque a mí me tarda A mi tarde o temprano Se me acaban doblando O abriendo Gracias Sí, mira Pues ahí en Amazon Y ya que tenemos Así como un contratillo Con Amazon Pues podría echar una manilla Y comprarlo a través De algún enlace Del de Max, por ejemplo El El Preserver Esto se me ha pasado Por un poquito de acetona Que le cayó Y lo que hago es Meterlo Con agua Me encanta Hacer los streaming abiertos A comunidad abierta Porque siempre aparecen Preguntas nuevas Interesantes Y te lo juro De verdad Que en el Patreon Yo intento contar De todo lo más útil Pero aquí también Ocurren cosas Súper bonitas Y súper especial Y por eso cada vez Soy como más dado A hacerlo abierto Mira Esto se queda Un ratito así ¿Vale? Cuando lo veáis Cuando tú lo veas Ahora Kylian También lo va a Sí, estoy viendo Sí Pues esto se queda Un ratito así Y a los 4 o 5 minutillos Lo enjuagáis O ponéis musicón Y Irra dice Que le va a dar A dislike al vídeo No más que por la música Que no me tiente Que provoco ahí El dislike Guapo, guapo Sí, como me hiciste A mí en mi directo Tío, que después La gente fue Súper buena La gente no es troll Esto es una muy buena comunidad Al final hay que ganar Hay un montón todavía Que la gente se pide Sí, sí Bueno Tú sabes que eso No deja de posicionar Exactamente Lo único Cuando se le da a like Me parece que se pone El vídeo en lista En alguna lista Bueno Que le deis a like Chicos Ya sabéis Y compartid Que somos 128 personas Y solo 66 likes Venga Pulsad el botón de like Chicos Si queréis ver Más Antonio Peña Un poco de la promoción ¿Has visto la taza? Claro Saca Saca La tazica Oh, que bueno Pues Así limpiándola Hasta que esto Quede perfectamente limpio Es que el problema Que tienen los pinceles Vale Esto es la madera La virola Y el pelo Entonces hay pelo Dentro de la virola Y cuando guardamos Los pinceles En esta posición La pintura baja Hacia abajo Porque no se puede Bajar hacia arriba Perdón Vaya tontería Baja Y se seca aquí dentro Entonces eso hace que el uso Del pincel Que la vida útil del pincel Pues decresca Si hemos utilizado eso bien Aquí queda como una pequeña viruta Que sí que se ve Y poco a poco Esto del principio va desapareciendo Lo que pasa es que este pincel Ya tiene mucha tralla Y bueno Yo utilizo esa limpiada Y no lo utilizo siempre Lo utilizo cada dos días O así Muchas gracias Prático Javier Llevamos una hora y veinte ¿No? Con la grimita incluida Yo creo que en verdad Podemos cortar ya ¿No? ¿Os parece? Parece si descansamos un poquito Como tú veas Como tú veas Él es el dueño Del canal de Malabora Que es el paradismo Pedro Asensio Lozano Antonio Mi situación como pintor Es un poco frustrante Uy Pedro ¿Qué tal estás? Tengo millones de cosas Que aprender Y estoy muy estancado Por tema de trabajo Familia Me es difícil ¿Alguna vez Te sentiste así? Pues sí En Varias veces Y no solamente Con las pinturas Claro También me he pasado Con la ingeniería Y las miniaturas Me sacaron un poquillo Del pozo Y luego pues Ahora mismo Tampoco estoy En uno de los mejores Momentos míos Pero Pero bueno Esto sí Me gusta y me hace feliz Es muy importante Que si puedes disfrutar Las miniaturas ¿Para qué sufrirla? Hay mucha gente Que se empeña En pintar una figura Pasarlo mal Porque no queda Como le gusta Y la solución De verdad De verdad Que está En pintar las cosas Que os emocionan Y que os gustan Yo soy muy amante De la pintura De fantasía clásica Y por eso Os voy a compartir Este bustillo Que hemos estado pintando Este mes Y que creo que Fui el reflejo Un poco De eso que estoy diciendo De que hay que pintar Figuras que nos gusten Figuras que nos emocionen Te gusta Abaddon A mí no me gusta Abaddon Pero si te gusta a ti Lo pintas Y eso seguro que Te hace feliz Si nada más que La experiencia de coger Y comprar una cajilla nueva Ya es guay Lo que pasa es que No puede ser la única Experiencia positiva La de Comprar la cajilla Desenvolverla Haberte gastado el dinero Y ya está Entonces Yo creo que Pintando cosas guay Y Marcándote unos objetivos Que sean A corto plazo Factible Yo creo que Te lo puedes llegar A pasar muy bien Con la Con la figurilla Y un poco Salí de ese bache Que creo que A todo el mundo Nos ha pasado Que nos desmotivamos Un poco Y No es tanto Por culpa del entorno Como por culpa nuestra Es más de lo que pasa Aquí dentro Que de lo que hay Ahí fuera Muchas gracias Que bonita Que bonita Que bonita Mira Te lo acento Dice Isra Que Antonio Que expliques El Perkins El Perkins Pero ¿Quién no conoce El Perkins? Yo por ejemplo Uy Pues me encanta Que Me encanta Que me hagas Esa pregunta A ver Una capa base normal Sería Retirar todo el agua Del pelo Del pincel Venirnos aquí A la paleta Al pigmento Descargar un poquito Antes de aplicar Solamente decir Que tenemos Al emperador Youtuber 40k En el chat Un saludo Arnold Uy ¿El emperador Youtuber Es el que se quejaba De Málaga? De andar A Málaga? Que va Este es el único Youtuber Y amante De Warhammer 40.000 En Cuba Dios santo Dios santo Ahora si que si Ahora si que si Te conozco Eres famoso Tío Has llegado Por un montón De sitio A mi oído Soy super admirador Tuyo Super fan Me encanta Lo que hace Enhorabuena Mira Esto sería Una capa base A ver Ahora bien Cuando queremos Dar una veladura Lo que hacemos Es diluir Mucho Mucho Y hacer Casi Lo mismo Que hacemos Para un lavado De tinta Que eso no Sería Sería más bien Como esto Eso es Pero la veladura Es mucho más controlada Entonces reducimos Mucho más La carga Del pincel Descargamos Y cuando aplicamos Es algo así Habéis visto Donde se almacena La última gotita De la trazada Es al final Entonces eso tenéis Que utilizarlo En vuestro beneficio Cuando estéis sombreando Y siempre la dirección Hacia la sombra Y cuando estéis iluminando Y siempre Hacia la luz Como Como Dorothy O como Caroline ¿No? Eso Madre mía Es que ni para un chiste Es que no hago Este chiste bien Nunca Nunca hago este chiste bien Joder Cago la más Muchas gracias Hay un retraso De 30 segundos Así que no estoy viendo El vídeo Que se está explicando Claro Un retraso De 30 segundos Es muy acorde A mí mismo A ti mismo Yo tengo un retraso De 5 segundos Lo que he dicho Hace 5 segundos Ya me he olvidado Ok Como era El pececito De Que bien que se me haya olvidado El nombre Que buen Que ágil Del retraso Era Dory ¿No? Dory 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 Eso es En 2 segundos Ya se me ha olvidado ¿Verdad? Sigue nadando Sigue nadando Y la Perkins La Perkins Hijos míos Es lo que conoce Comúnmente La Warcho Como una Layer Que es algo Con bastante más consistencia Que un lavado Y es como eso 50% pimente 50% de agua Es una Layer Esto es una Base Layer Y esto es Una Layer Normal Una Layer Una Perkins Y como no hay nombre Y a mi Layer Pues no sé Me pareció gracioso Esto surgió por casualidad En un vídeo De Uruk Ikuru De junio del año pasado Y me ha hecho gracia Porque como no hace referencia A mí y tal Pues no sé Me gusta ponerle Nombre a las cosas Yo creo que a todos nos pasa Y esta es como una especie De manía Super guay Super especial Y en el canal Pues ya creo que Está bastante bien integrado Gracias a ti Malaga World Games Gracias a vosotros Por haberme recibido también Kilian Tío ¿Qué hacemos? Tú eres el jefe No hombre Nos vamos Nos vamos ya A mí A mí ha sido Un super placer Es que yo los directos Los hago más o menos De una hora y media O así Pues ya está Porque depende así Un poco de la batería Entonces Si queréis Hay una cosa Que suelo hacer solamente Con la gente de Patreon Pero si alguien Le envía A Kilian Una figurilla suya Una Para que la comentemos En el En el directo La podemos comentar No vea Ahora el spam El spam en tu voz No me Espérate Espérate ¿Dónde lo podemos mandar? Que sea Un canal oficial De Malagur Games Yo quiero comentar Una pieza Aquí con Photoshop Ahora mismo Lo vas a ver Vale Pues vamos a hacer Una Sobrecarga Al codificar Considera bajar Los ajustes De vídeo Ya está El bonito Instagram Bien Lo que yo quiero hacer Lo que yo quiero Lo que yo quiero Es montarme En un coche De choque Donde diga Kilian Entonces Si Te mandan a ti O algo Alguna figurilla Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Yo tengo aquí No hay nada Lo que tengo ahí Lo puedo enseñar A ver Un momento A ver Un momento Un momento Un segundo Un segundo Voy a coger algo a voleo ¿Vale? Por ejemplo Este pintor Que me parece todo guapo Joshua Lai Ha pintado este hipopótamo Entonces Si alguien Tiene alguna figura Una figura De la persona Que tú quieras Kilian Dice Pues yo mismo Una figura mía Coméntamela Antonio Ayúdame a mejorar No hombre Una figura De alguien del chat Que nos la mande Y yo la comento ¿Se está viendo Más o menos ahí A mí si me sale Que ellos la están viendo Ya Pues Ponemos Un Un correo O algo Ah pues Por Sky ¿No? Bueno Aquí he puesto En reto pintura Vale 197 publicaciones Voy a coger Una Azarosa Uy Pero aquí hay Una Cuenta Repost Que Que se ha apoderado Un poco De alguna Del hashtag Reto pintura Pues mira Darth Darth Grumpy Es Darth ¿No? Eh Que no A una cuenta Repost No le voy a dar publicidad Y más a esta Y más a esta Que sé que no preguntan Aunque no Aunque dé crédito Pues mira Esta me gusta mucho Ay Esta me gusta Para comentarla Bien Este es el sargento De Como vamos a comentar De esta persona Se llama Ibu92 Pues Ibu92 Muchas gracias Duco Barcelona Muchas gracias Si tienes alguna pregunta Puedes hacerla en el chat No dudes en pregunta Ni te lo pienses Vaya A ver Ibu92 Con tu permiso Vamos a echarle Un comentario Espero que no te moleste Todo esto es súper constructivo Ya los que ya me conocéis No tengo ni que explicarlo Pero los demás Que sepáis Que esto se hace Con la mejor intención De ayudar Si alguien quiere Que esto vuelva a ocurrir Cuando subáis Vuestras Figurillas a Instagram Escribís Reto pintura Eh 2019 ¿No? Marzo Y Con suerte Pues las comentaremos ¿Vale? Si estamos por aquí No hace falta Ni que sea un día Que esté yo pintando Puedo estar Simplemente Pues eso De tertulia Con Con estas buenas Y maravillosas Personas De Malagobre Games Y La comunidad de YouTube Y La comentamos Si os apetece Vale Si, si, si Yo creo que si ¿No? Habla, habla un poco Kilian Kilian Como no se te va a escuchar Ah, ya se por el mes Se te escucha Porque no tengo aquí Añadido el Como en YouTube Perdona tío A ver Captura de salida de audio Lo siento tío A ver Audio de escritorio No Captura de salida de audio Aquí Habla un poco Hola, hola, hola Sí, ya he puesto Pero ha sido solamente En el momento En el que Estaba Estábamos haciendo esto De Photoshop ¿Vale? Ok Pues nada Eso Que como os ha indicado Kilian De manera Sordo muda ¿Vale? Muda Muda completa ¿Vale? Sin audio Ninguno Oye que parece Aquí como bullying Al contrario Las personas que tienen Discapacidad No les quiero dar importancia Porque ha sido un comentario Sin importancia El Os lo ha comentado Reto pintura 2019 en marzo Si queréis que Os cometemos la figurilla ¿Vale? Mira, esta pieza Está muy muy bonita Está Un poquito falta de reflejos En algunas partes Algunos volúmenes Que ha sido Lo que hemos estado trabajando hoy Y lo vamos a bocetar De manera Como un poquito Muy gráfica Para que veáis Con poquito Como hubiera ganado Porque está Básicamente Perfilada Por todas partes Lo cual hace que gane Muchísimo en definición Y en eso cumple Súper, súper bien Pero faltaría Trabajar algunos reflejos Un poquito más Y va un poco A gusto personal Si a esta persona Le gusta así Pues no tiene por qué cambiarlo Yo os digo Como lo haría yo Preguntar si esta noche Hay salseo Desbarre Ya se verá Si no hay nada Seguramente Me pondré yo A manchar Un balrojo Perfecto Esto que estáis viendo En Photoshop Es tan fácil No tan rápido No es Pero es igual de fácil Hacerlo en mano Porque es dibujar Como hemos estado dibujando La mochila ¿Vale? O sea yo intento Que este string Este quedando Súper, súper De calidad Para que estéis muy contentos Y eso Y que sepáis El aprecio que os tengo Eso quiere decir luego Que la gente va a querer Que hagan más así Y que tengas que volver A hacer directos En abierto Y en el canal De Malaguer Games O en el tuyo Bueno pues Si lo piden Súper correctamente Yo Lo estudiaremos Antonio Peña Hacker Photoshoper No hombre Vale Y con eso Y un bizcocho Si que Bueno Comentar un poquito más De la piel Habrían muchas más cosillas Que ves Intentar siempre Que cuanto más alta La pieza La caída de la luz Sea más señalada Es decir Aquí habría Una más Sobre exposición De blanco Y conforme va cayendo La altura Van cayendo Los niveles De exposición Es decir Se utiliza Menos blanco Es decir La pintura refleja menos Es menos luminosa Absorbe más la luz El color En lugar de reflejarlo Y la carilla Y eso Pues la dejamos Para otro día Que me tengo la espalda Como un cristo Así que Lo vamos a dejar Si os parece Por aquí Y yo me voy a despedir Con un super beso Kilian Nada hombre Muchas gracias a ti Por la ayuda Que nos ha regalado Voy a intentar Añadir a Irra La llamada Para que se despida Con nosotros Espero que no lo pille En un mal momento Lo voy a añadir A la llamada Aquí Que va a ser a tres Y así Él despide También A su comunidad Vale Si a mí no me importa Que se comparta Cosa en internet Me parece Super fenomenal Por ejemplo Ahora no se te escucha Tampoco Vale Perdona Salida de audio Captura Ya se te oye All right All right All right La pramasiado Pues Que a mí no me importa Que se compartan cosas Ni que se reposten cosas Porque internet También va un poco de eso Lo que pasa Que el dueño Del contenido audiovisual Debe tener derecho A decidir Si se quiere Que se compartan O no Si tú quieres Que se te compartan Pues eres perfectamente Libre de que se te compartan Esas fotos En cualquier cuenta De Instagram Y se te re-Instagramen Perfecto Pero la foto es tuya Y tú mandas ¿Vale? Como si es No es no Pues esto es lo mismo Si tu foto Es tu foto Y tú decides Si quieres que se comparta Perfecto Por ejemplo No hay nada indigno Ni nada ilegal Ni ilícito En que el enlace De este vídeo Lo compartáis Donde queráis En todos los grupos De WhatsApp Todo Porque además Es de dominio público Y realmente Está apoyando al creador Entonces yo lo veo magnífico Lo que no está bien Es que descarguéis este vídeo Y lo volváis a resubir Eso no está bien Lo comento un poco Porque es como la retahila De defender el contenido audiovisual Y a los creadores de contenido Que no sé Que tengo ahí una retahila Hace un par de meses Que la gente parece Que no lo entiende Es como Antonio no quiere Que se compartan Cosas ni tene No Quiero que se compartan Como se tienen que compartir Si el contenido es privado No se comparte Si el contenido tiene propietario Pues se le pregunta Al propietario Si se comparte ¿Es fácil o no? O no es fácil Pues ya está Es súper sencillo Es como por ejemplo ¿Os gustaría chicos Que vosotros hacéis un vídeo Y en vez de compartirlo Como que salga vuestro enlace A vuestro canal Pues esa persona Lo que ha dicho Antonio Lo descargue Y lo suba a su propio canal Y reciba todas esas visitas En vez de vosotros Pues no Claro eso es Es que así se da a conocer A la gente No perdona no Así se dará a conocer Pero ya esos minutos de reproducción Que no tiene el creador Entonces no es interesante Para el creador Si queréis apoyarlo Lo apoyáis directamente Y compartiendo el enlace original Y bueno Y por supuesto Si tenéis una cuenta de repost Y preguntáis a alguien Oye mira Darth Grumpy ¿Te importa si subo esto? Porque es que soy prensa O porque me da la gana Y me gusta Perfecto Pues no pasa Si Darth Grumpy Te da su permiso Pues perfecto Alejandro Siempre me lo han pedido Y después han puesto En mi cuenta de Instagram Pues es fenomenal Me encanta Alejandro Sobre todo el hecho De que te lo hayan pedido Porque la cita No es como Es como si Oye que le he dado un beso A tu hermana Y cito a tu hermana Y te cito a ti ¿Entiendes? Ya están los derechos puestos No, no Primero te tendré que pedir permiso ¿No? A ti no A ella quiero decir Madre mía Es la que me he metido Por la cara ¿No? ¿Qué te parece? Y Alejandro Alonso Me cae muy bien Le ha dado errores Skype Vale Bueno pues entonces Aquí Max Malagor Games Despidiéndose de toda la comunidad Si os gusta Daos la like Suscribiros Suscribiros también Al canal de Corosu Al de un tal Antonio Peña También Que parece buena gente Pero no lo es Pero parece Pero no es Pero eso no lo parece Que vaya bien Y ha sido un placer Estar esta tarde Con vosotros Con una comunidad Tan cariñosa Y tan participativa Que espero que os vaya bien Que si queréis más contenido Como este Escribiros en los comentarios Y Ya está aquí Uy Momento Max De toda la comunidad Si os gusta Daos la like Y suscribiros Suscribiros Que me va a quedar Por otro lado Espera un momento Estoy 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 A ver Pero eso no lo parece Que Que vaya bien Y Estar esta tarde Con vosotros Con una comunidad Tan cariñosa Y tan participativa Que espero que os vaya bien Hola Ahí está Ahora sale tú En el directo ¿Se me escucha? Sí ¿Se me escucha entonces o no? Me has que quitar Si te oye el fondo No Es que no me entere nada Espera Si es que tengo Ahora es que tengo el volumen bajado Ay por Dios Que me había dado un error en Skype Me había dado un puñetero error en Skype Instabando todo Antonio Muchísimas gracias Ahora sí te estás escuchando Creo Sí Sí me estoy escuchando ya por fin Muchísimas gracias De verdad No hombre Por la que tal le da en 3 segundos A ver si puedo Ver la cámara Sí perdón Que la tenía para A ver si Pues nada Señores Que Que nada Que la leche Que Muchas gracias A las 120 y pico personas Que habéis estado en el directo Que espero que os haya gustado Y que ya sabéis Que Pues el próximo En el canal de Antonio Y luego si Antonio quiere repetir aquí Pues ya sabe como Ya sabe que esto funciona Pues Fantástico Lo dejamos por aquí entonces Que Escucha Dime En serio Mañana llámame Y te arreglo la espalda y el brazo Vale Vale Eso te lo debo No hombre No me debes nada No no Si es que yo necesito que funciones Si te duele la espalda y el brazo No pintas Ya sabes Aquí Esto Esto aquí es Squid Pro Q Gente Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Ha sido un verdadero placer Que os haya Disfrutado Que haya disfrutado Todo esto Y todo esto Va a tirar la culpa El señor Antonio Peña Que es el que Ideó este Este plan Malévolo secreto Y gracias a que Youtube Cada día funciona Un poquito mejor Pues esto ha funcionado Así que ya sabéis Compartéis Suscribíos Y sobre todo Más importante Muchas gracias Al señor Señor Kilian Señor Corosu Wargamer Que me ha echado aquí un cable Sin pedirlo Y que de verdad Muchísimas gracias Por haber Por haber estado Cuando aquí El pequeño dragón Me la ha liado parda Así que Os dejo A mandar Tú manejas Huelga Y se acaba Y se acaba La retransmisión Suscribíos Compartir Y nos vemos en otro Youtube está vivo Ya lo sabéis Jeb Ahora hay gente Música 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 Gracias por ver el video.